Corazón que no te llamo, quería olvidarte, quiero que odio, me ha dejado un día en el corazón que no puede. No te llamo, quería olvidarte, quiero que odio, me ha dejado un día en el corazón que no puede. No te llamo, quería olvidarte, quiero que odio, me ha dejado un día en el corazón que no puede. No te llamo, quería olvidarte, quiero que odio, me ha dejado un día en el corazón que no puede. No te llamo, quería olvidarte, quiero que odio, me ha dejado un día en el corazón que no puede. No te llamo, quería olvidarte, quiero que odio, me ha dejado un día en el corazón que no puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!